La verdad Y es verdad Destrozas gramo a gramo el dolor Silencio hace ese mal narrador Me ilumino aunque solo un momento Me quemas ya lo sé Pero es dulce esta lumbre Me matas ya lo sé Y voy solo en este túnel Llévame por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Sin ti me quiero desconocer Sin ti no tengo aquí ya que hacer Sin ti no tengo aquí ya que hacer Es verdad ¿De qué me sirve un corazón? Si palpita con un ritmo en error Tu cadencia es constante en mi cuerpo Al tomar tu mano sé que no habrá dirección Me perderé sentado en el sillón Aunque mi universo se haga pequeño Me llevas al edén Si me llevas a la cumbre Me incitas a caer Más también eres mi nube Más también eres mi nube Llévame por siempre y doquier Desnúdame, arrastrame No sueltes mis pies Contémplame, volteame, volteame a ver No seas tan cruel No seas tan cruel Lástímame, aliméntame Ven, ponza mi piel Ven, ponza mi piel Ven, ponza mi piel Sin ti un cuando es un porqué Sin ti al rezar un mito el amén No seas tan cruel